Yo no soy un hashtag, un producto, una moda. Te he estado escuchando, te he estado observando. Mientras hacías un discurso por la igualdad. Y le pagabas menos a tus empleadas por ser mujeres. Mientras te posicionabas públicamente a nuestro lado. Y mirabas para otro en casos de acoso. Mientras te las dabas de activista en redes y luego le seguías el juego al amigo de turno. Para. No lo hagas. La igualdad no se vende. La igualdad se practica. Divina Pastora es una mutualidad de seguros que se fundó hace más de 60 años para proteger a las mujeres trabajadoras. Hoy y desde siempre, más del 70% de nuestras empleadas son mujeres y ocupan más de la mitad de los puestos directivos de la compañía. Hoy somos una empresa excepcional. Mañana nos gustaría ser una empresa normal.